Los pasajeros de una camioneta rutera que iba con destino a la ciudad de Yurimaguas resultaron heridos. La unidad se despistó cerca del pongo del Cainarache el pasado fin de semana. El exceso de velocidad más la pista mojada habría provocado el lamentable hecho. Las personas que viajaban en la unidad resultaron tiradas a un costado de la vía. Uno de los pasajeros que viajaba salió caminando pero de repente cayó al suelo. De inmediato fue auxiliado por los pasajeros de otra unidad. Está bien, está bien, está bien su latido, está bien su latido. Él la salió caminando ahí del carro. No la voy caminando. Él la salió caminando del carro. No, está en su susto. Ajá. Dale aire. Dale aire. Dale aire. No tengo espacio. Ay, aquí abajo. Llévalo tú. ¿Qué? No parece que está asustado. No, está asustado. Sí, está asustado. Sí. Está asustado. La camioneta terminó despistada a un costado de la carretera con las llantas hacia arriba y sobre la cuneta. La camioneta terminó despistada a un costado de la carretera. Entre los heridos hubo personas que resultaron muy golpeadas. Según algunos pasajeros, entre ellos estaban dos niños. Los solidarios pasajeros de las unidades los auxiliaron. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.